¿Qué tal amigos de Cancún Channel? Yo soy Francesca Lama y ahorita ya regresamos de un pequeño corte comercial y les vamos a seguir explicando chicas algunos tips de moda para cada diferente tipo de cuerpo. Cuerpo triángulo, cuerpo I, triángulo invertido, también cuerpos de tera. Cada tipo de cuerpo tiene su estilo para resaltar más nuestras curvas chicas y los atributos que queremos enseñar para cuando queramos salir, impresionar y también para la vida diaria porque es muy importante porque cada mujer es bella. Solo hay que ayudarle un poquito para que se vea impactante.